Así, detalle raro del COVID que estamos viviendo. Fíjate que hay un cuate que se llama Caleb Wallace, o había un cuate que se llama Caleb Wallace, de 30 años, que era uno de los dirigentes de los rallies que se hicieron en Estados Unidos para evitar que hubiera confinamientos, para evitar que hubiera la obligación de usar cubrebocas y para evitar que hubiera los requerimientos de vacunarse. Evidentemente, el cuate no usaba cubrebocas, no se vacunó y tampoco se quedó en casa. Y acaba de morir de coronavirus. Entonces, resulta que cuando le dio la enfermedad, en lugar de ir directamente al hospital, empezó a tomar grandes cantidades de vitamina C, de zinc y de ivermectina. Porque él decía, él era el presidente del grupo que se llamaba San Angelo Freedom Defenders, y no quería ir al hospital. Además de que su esposa Jessica Wallace decía que ni siquiera les alcanzaba para el hospital, porque ya sabes que en Estados Unidos es muy, muy caro. Pero resulta que ya cuando estaba muy, muy mal, pues ya lo mandaron al hospital y ya lo declararon muerto allá. Entonces, pues por favor, gente, número uno, pues no ser autorrecente ni ivermectina. Yo no sé si funciona o no esa madre, pero pues si se la van a tomar, pues que se las mande un médico. Y número dos, pues hagan caso, hombre. O sea, las vacunas sí funcionan, el cubrebocas funciona también muy bien. Sí. Entonces, pues no sé, no que nos dé gusto que se haya muerto este cuate, pues digo, incluso me siento mal por él, ¿no? Porque fue como justicia divina muy fea. Claro. Entonces, pues a ser muy feo que tú hayas luchado por una cosa y que esa misma cosa te mate. Es como, tómenlo como una precaución, ¿no? O sea, como dice Armando, no te va a salvar de tener coronavirus, pero va a disminuir las probabilidades de que te dé. Y o que no te dé tan fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!